Música Música De aquí así, dando la ronda así, hasta aquí cierramos este lugar y terminamos, eso, nos realizamos aquí, de nuevo debe de hecho, tu velas prendemelas, prende la vela aquí, donde está la vela aquí, que en este momento se rompan, Para ti, jornita, para ti, mi jornada. Normalmente yo vengo, pedí que me dejan hacerlo y yo lo hice. Oiga, con el técnico que es muy polémico, el señor Gémez, que se engancha con cualquier pregunta, ¿estaría dispuesta a hacer un ritual para él, para los jugadores? Claro que sí. De hecho, no lo conozco, pero por lo que puedo llegar a percibir, él ahorita está presentando un problemita de salud. De hecho, tiene que cuidar mucho algo de entrela y un liso, de esta parte de aquí. Entonces hay que cuidarse de tanto pinche coraje y de hospitalización. ¿Usted lo ve firme para la próxima campaña aquí en este equipo? Y fuerte también.